Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlings TV Hoy será el primer vídeo del nuevo juego que es Castle Crash Así que nada, vamos a ver desde el principio como podemos hacer para instalarnos este juego Y como podemos hacer para jugar Os contaré unas cuantas cosillas que he descubierto Y lo veremos desde el principio de todo porque no tengo tampoco yo mucha idea Y quería ir descubriéndolo poco a poco Así que vamos a ver como poder descargarlo Bueno gentes, aquí tenemos Play Store Que en mi caso es porque tengo Android Los que tengáis Apple, ya sabéis, el Apple Store no hay más Y lo único que tenemos que hacer aquí es escribir Castle Crash Escribirlo bien, ¿vale? Porque yo también puedo equivocarme Castle Crash, mira, aquí está Castle Crash, Castle Crash Y darle a instalar O sea, ¿fácil? No, lo siguiente a fácil Venga, mientras instala dice por aquí Juego de estrategia y cartas RPG, batallas épicas y guerra online Bueno, ya digo que yo jugué un poquitito, ¿vale? Porque si no, no podía Ya sabéis que tenéis que hacer el tutorial y tal Y fue lo único que hice, el tutorial Así que bueno, vamos a volver a pasarnos el tutorial Y vamos a ver un poco como funciona este juego Bien, nada más iniciar el juego aparece esto Y ya nos dice lo que hay que hacer Así que vamos a pasarnos el tutorial Dice, arrastra una tropa a uno de los carriles para jugar Venga, cogemos a este Y lo ponemos, guerrero Venga, y lo ponemos ahí Vale, va en horizontal Ya hemos dicho que es un poco como Clash Royale, ¿no? Pero lo que pasa es que en horizontal Tenemos nuestros manás por aquí abajo Que se van, van aumentando a medida que Que pasa el tiempo Venga, guerrero y arquera ¿No? Tenemos de momento guerrero y arquera Bueno, esta es una bomba Una bomba, pum Para aquí Vale, vemos que hay que destruir el lado derecho O sea, esto lo vamos a pasar así como rápido Porque es sencillito y básicamente es seguir lo que nos dicen las directrices Así que bueno, victoria, vale No era muy difícil la cosa Bien, tenemos cofres Vale, toca para desbloquear Perfecto 12 segundos, pues nada Vale, primero pasamos el tutorial Y luego os explico un poco la interfaz Y lo que iremos viendo a medida que avancemos en el juego De momento nos va a resultar todo muy muy fácil de entender Porque son similares a Zoba Y a Clash Royale, a Shospet O sea, que los que juguéis a ellos os será muy fácil entender la interfaz del juego Vamos a abrir este cofre A ver que nos sale por aquí Bien, monedas Ah, vale, hay que girar Hay que clicar para girar Guerrero, que es carta común Y bomba, que también es una carta común Vale, las podemos subir de nivel Venga, pues nos vamos a mazo Que está aquí abajo a la derecha Vale, estas cuatro cartas son las que ahora mismo tenemos Y las que tenemos en el mazo Vale, vamos a subir de nivel Mejorar Perfecto Dice un recurso rápido y fiable No sé qué ponía Bli, 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 bla Venga, vale Sube en salud Sube en ataque Y que pone aquí Vamos a la información Dice un recurso rápido y fiable para la batalla Vale, este es el guerrero Y también podemos subir la bomba Que bueno, pues la podemos subir Cinco euritos Moneditas Euritos Moneditas Déjalo caer sobre las tropas enemigas Boom Sí, vale Tampoco hay más La bomba era fácil de adivinar lo que hacía Venga, aumenta Daño mágico Mmm, daño mágico Bien, una vez hayamos hecho esto Tenemos que seguir haciendo batallas Para pasarnos el tutorial Pero bueno Yo creo que Como va a ser sencillito Lo vais a saber hacer Es decir Es hacer lo que os dicen Así que os voy a contar ahora Un poquito Lo que vamos a tener en pantalla Vale Me voy a poner con mi cuenta Porque yo tengo ya La cuenta hecha Así que nos vamos a la cuenta De Brawlers TV Y os cuento un poco La interfaz Bueno gentes Pues aquí estamos En mi cuenta La cuenta de Brawlers TV Y vamos a ir hablando Un poco de la interfaz Porque es muy sencillita Vale, lo primero de todo Que quiero deciros Es que vayáis aquí A la rueda de ajustes Arriba A la izquierda Y lo primero que tenéis que hacer Por favor Es conectar Vuestra cuenta Vincularla O bien a Google Play O bien por Facebook Pero por favor Hacerlo Porque si desinstaláis el juego Y no tenéis Vuestra cuenta vinculada Perderéis el progreso Y eso pasa mucho Por eso creo que Es súper importante Esto Así que por eso Lo voy a decir De súper primero Vinculad Vuestra cuenta O con Facebook O con Google Play Porque así Si desinstaláis el juego En algún momento No perderéis Vuestro progreso Bien Aquí en ajustes Poca cosa tenemos Música Efectos de sonido Quitamos música Ponemos música Quitamos efecto de sonido Ponemos efecto de sonido Idioma español Logros Pues veréis Algunos logros Que os marca por aquí En mi caso 2 Bueno Ya está Sin más Desbloqueaste el castillo 1 Desbloqueaste el castillo 2 Vale Y asistencia Sería Pues si tienes algún problema Pues contactas Con Wildlife O demás No le voy a clicar Porque se me sale de ahí Y la liamos parda Vale Otra cosa súper importante Va a ser El ID De jugador Y jugadora Vale Esto es Larguísimo Pero es este que está aquí abajo Es un ID Que no hay manera humana De recordarlo Ni de broma Eh Si yo no me acuerdo Del de Zoba y Sospety Son 8 dígitos Un código alfanumérico Este que tiene Trope mil Que sepáis que aquí abajo Está vuestro ID No va a ser fácil Pero bueno Lo clicáis y ya pone ID de pagador Copiado Al portapapeles O sea Ya lo tendréis copiado No tenéis que andar seleccionado Además Ni tenéis que escribirlo A otro lado Así que guay Que se pueda Clicar Y copiar Este ID Tan infernal Y largo Bien Una vez tengamos Nuestra cuenta vinculada Eh Podemos salir de ahí Y bueno Aquí vemos que tenemos Un uno Bueno Próximamente estamos Al principio Solo tengo 32 copas Debajo de nuestro nombre Aparecerán Las copas Que tenemos A medida que vayamos jugando Pues vamos aumentando de copas Obviamente Vale Aquí a la izquierda Tenemos el espacio De los cofres Perfecto Tenemos cuatro espacios Como en Zoban La verdad es que ya digo Que se parece mucho Y como en Clash Royale También hay cuatro espacios Así que nada A medida que Vayamos consiguiendo puntitos Nos darán cofres Para abrir Y ahí nos saldrán Las cartas Bien Esta flechita que hay aquí A la izquierda Es para los clanes Y es que en este juego También hay clanes Pero Que pasa Yo acabo de empezar Y esto se desbloquea En el nivel 3 O sea que Crea o únete A un clan Para charlar con tus compañeros De clan Y solicitar cartas Bien Eso ¿Cuándo lo podremos hacer? Efectivamente Cuando lleguemos al nivel 3 De momento estamos En el nivel 1 Ahí va que la lío ya Antes de tiempo Pasamos a esta barrita De aquí abajo Vale Lo primero Es esa carta Noticias O sea noticias Novedades Buzón Vídeos Personal Perfecto Como en todos los juegos No os digo nada nuevo Aquí Un modo de práctica Que tiene Para si quieres probar Alguna carta o tal Y no me parece Nada mal esto Porque si te sale una carta nueva No sabes como usarla Y demás Aquí puedes jugar En el modo práctica Y no te otorga Trofeos Ni cofres Pero tampoco Pierdes copas Que dices tú No se como jugar a esta carta Voy y tengo que jugar Contra un rival La lío parda Y pierdo En este caso no Puedes hacer modo práctica Y eso me parece Que es algo muy muy bueno Así que nada También tenemos por aquí Pues próximamente La nueva En la siguiente temporada Pero bueno Tenemos para ver Pues las clasificaciones El salón de la fama Los mejores clanes Los mejores jugadores Dependiendo Si es global o local Así que bueno Si queréis Yo estas cosas La verdad que las miro cero Porque como nunca estoy Pues para que mirarlas No que va No me hace mirarlas Aquí tenemos El historial de partidas Que de momento No tenemos Porque hice unas pocas Para pasarme el tutorial Y ya Y hace un montón de tiempo Así que aquí Podremos ver Las partidas Eso también está muy bien Una cosa que no tiene Zoba Que también me parece Super importante Y es que Poder volver a ver Las partidas Si resulta que has hecho Una partida muy buena Y no estabas grabando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso molesta mucho Así que ahí podrás ver Las partidas Buah esta partida fue buenísima La voy a grabar Pues ahí está Historial de partidas Y este último Sería lo mismo que antes Que son las clasificaciones Perfecto Ahora vamos con este Columnita De aquí De la derecha Que también es muy intuitiva Mazo Pues mazo Mazo Aquí tenemos cartas Efectivamente tengo algunas más Tengo Mira, mira, mira Tengo aquí algunas Que todavía ni he probado La metí ahí Por ejemplo Tengo Mira, bueno Las míticas Que están al principio Que son la arquera No me sé los nombres Así que puedo leerla Muy parda A la hora de decir los nombres Arquera Esqueletos Bárbaro Bomba Guerrero Golem de piedra Ballesta Ogro Fuego Mago Y verdugo No tengan en la menor idea Me las estoy inventando La verdad Pero bueno Si les dais información Aquí está Mira, verdugo Acerté Bueno, tampoco era muy complicada Pero bueno Vale, una cosa importante Nuestros mazos Están formados Por 7 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 cartas Podemos seguir coleccionando cartas Pero tenemos que sustituir Una por otra Solo podemos hacer mazos De 7 cartas Si yo quiero cambiar la bomba Tan sencillo como Darle a la carta Que quiero cambiar Ya me pone O mejorarla O usarla Le doy a usar Y selecciono Ya nos parpadean Aquí Selecciono la carta Que quiero cambiar En este caso la bomba Venga, pues cambio uno por otro Y ahí tenemos a los que es esqueletos Que se llaman Ya solo tengo curiosidad Por saber como se llaman Esqueletos Bien O sea, mi intuición es buena Muy bien Aquí tenemos la colección De cartas también Pero bueno La veremos en otro sitio mejor Pero bueno A medida que vas consiguiendo cartas Aparecerán por aquí Aquí tenemos todas las cartas Que podemos desbloquear En el castillo 2 En el castillo 3 A medida que vayamos avanzando Pues tendremos más opciones De ganar estas cartas Incluso hay algunas con interrogantes Que eso ya Eso crea intriga Bien Después de ver el mazo Tienda Pues ¿Qué deciros en tienda? Pues cofres Monedas Gemas Las cositas gratis Que podamos conseguir Y pues mejoras Para nuestras cartas Mira Caballero oscuro 1200 No tengo dinero Que solo tengo 250 de oro Así que Y después las cosas de pago Que también es un juego Para conseguir cositas De pago Cofre gratis Esto pasa como en Zoba Cada X tiempo Tenéis un cofre gratis O sea que Vamos a abrirlo Aquí estamos Uhu Salió algo dorado Mira, mira Una dorada Que bueno La voy a abrir de última Vale, esta es común Porque sale Si os fijáis Tiene un rebordecillo Azul Muy, muy flojito Pero vamos Se nota que es Carta común Porque es azul Tichín Y esta que tiene Este reborde amarillo Y tan molongo Tiene que ser legendaria ¿No? Ah, es rara Y yo emocionándome toda Azul Carta común Amarilla Carta rara Que es este ogro Vale Perfecto Vale Cofres gratis Cada 4 horas Y aquí En cofres de la victoria Estos Los consigues Al ganar 8 victorias Mira Gana 8 Para conseguir El cofre de la victoria Estoy a un solo cofre De conseguir ese cofre de la victoria Pero creo que nos vamos a quedar Con las ganas Vamos a abrir este cofre Que tenemos aquí En el espacio de cofres A ver que nos sale Que mola muchísimo Ojo 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 Bueno Que cutre Que cutre Con lo molongo Que es Con lo molongo Que es Este cofre Y va y me sale Esta carta Enano Carta común Bueno pues ya podemos subirla Bien gentes Pues esto es Así A la voz De pronto Lo que es Castle Crash Y hemos iniciado el juego Lo hemos descargado Y hemos hablado de su interfaz El próximo vídeo Será jugando unas partidas A ver que tal Se nos da Ah una cosa que se me olvidaba Por cierto Aquí a la derecha Que también hay una flechita Este es el modo De juego diario Que Lo desbloquearemos Cuando lleguemos Al castillo 4 Se desbloquea en el castillo 4 Es modo de juego diario Y dice Todos los días Habrá un nuevo modo de juego Y una nueva recompensa Eso también está muy guay Porque va a hacer Que nos metamos más a menudo Que vayamos fluyendo En el juego Aquí estamos en el castillo 1 Estas cartas son las que podemos Desbloquear en el castillo Actual Que es el que estamos Que es el castillo 1 Cuando consigas copas Vas avanzando Castillo 2 Mira con 400 copas Llegas al castillo 2 Y tendrías Estas otras cartas Así que bueno Hay mogollón de castillos Mira No sé si hay hasta 7 Más 5 6 7 8 Bueno 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 9 Y aquí ya son las ligas maestro Que esto ya es Esto ya es apoteósico Bueno Y sigue Y sigue Venga Hasta el infinito Y más allá Leyenda Así que nada Ahora si Espero que os haya gustado este vídeo Que tengáis muchas ganas de jugar Y que avancéis Al igual que haré yo Mientras hago unos vídeos Y consigamos subir Más o menos rápido De castillos Para poder crear un clan Y para poder conseguir Esos juegos diarios Muchísimas gracias a todos y a todas Por haber estado ahí Por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Castle Crash Brawlers TV Es tu canal ¡Suscríbete!